Saludamos a otro de nuestros móviles, Pau. Nos vamos a Gualeguaychú de la mano de Sabina Melchiori con toda la info desde allí. ¡Feliz miércoles, Sabi! Hola, Sabina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Feliz miércoles para ustedes! Hoy la saludamos desde el barrio del Hipódromo. Estamos sobre calle Aguado, casi a Ciscloméndez. Bueno, decidimos esta vez este barrio para poder dar el saludo inicial. Tenemos unos 12, 13 grados en este momento en Gualeguaychú y la máxima pronosticada para hoy es de 28 grados. Y bueno, otro punto de la ciudad para dar inicio a la jornada laboral. Acá encontramos otro kiosco, despensa, esos negocios donde se vende de todo. Los que te salvan. Así como ayer hablábamos con comerciantes. Exacto, el negocio que te salva en el barrio. El del conocido, el del vecino de toda la vida, el que si te puede fiarte, fía. En fin, ayer lo hicimos desde... No, perdón, ayer estuvimos en Concepción del Uruguay. Hace dos días hablábamos con vecinos y comerciantes del barrio Manzón y bueno, ahora zona sur de la ciudad, zona del Hipódromo. Claro, y ahora bueno, estamos con Jorge, ¿no? Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viene el comercio con la zona? Estamos caminando, ni a poquito, pero bueno, hay que aguantar, hay que, como todo esto, así que acá vamos a tener que aguantarnos. Acá en la cuadra por lo menos no veo otro, otro, a ver. ¿Dónde está el auto? Ah, bueno, no se distingue. No, no se distingue de acá, estaba medio escondido, pero bueno. ¿Qué pizarrón y techito toldito es usted? Sí, sí. Jorge, y bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasa en el barrio? Bueno, acá estamos tirando porque otra no queda, hay que vivir el día a día y bueno, los vecinos también tienen que vivir el día a día. No es un barrio de mucha categoría, pero lo tratamos de mantener limpio y eso y bueno, después, como todo el mundo hace para aguantar. ¿Cómo haces con los precios? Y los precios está bravo, está bravo, pero bueno, yo trato de ayudar a los vecinos y le trato de poner poca carga a los precios para que pueda subsistir y todo y ayudarnos entre todos, que es lo principal. ¿Por qué tratás de ayudar a los vecinos? Y porque, bueno, yo no soy de este rubro, o sea, lo puse por obligación, pero no sé, a mí me sale de corazón ayudar a los vecinos. Bueno, siempre fui igual cuando trabajé en otro trabajo, que la construcción era mío, siempre traté de ayudar a la gente y bueno, ahora sigo con el mismo pensamiento. Te lo agradecen los vecinos, vienen y te compran. Sí, 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 los vecinos son bastante leales, o sea, todo el mundo tiene que trabajar y bueno, si yo veo que van a otro negocio, no pasa nada y el mundo está... Hoy en día hay que buscar el precio. A ver, ¿qué dice el pizarrón? ¿Tema seguridad? Bien, gracias a Dios, acá estamos tranquilos, estamos tranquilos, pero bueno, ¿viste cómo está la zona? O sea, la zona, no solamente la zona de acá, sino todo el pueblo. Acá está bastante tranquilo. Vemos un pizarrón de ofertas, miren, ahí está, las ofertas. Estos son los precios de Jorge acá en el barrio del hipódromo. Precios que se mantienen, ¿hasta cuándo, Jorge? ¿Cuándo limpiamos y...? Mirá, yo trato de aguantar los precios. Mientras a mí no me suban, yo los trato de ir aguantando. Pero bueno, hoy en día está bravo, pero ya te digo, este pizarrón hace dos semanas que está. Hace dos semanas intacto el pizarrón de Jorge. Increíble. Bueno, ahí está. A ver, ¿qué hace dos semanas? Medio kilo de fiambre por 2.100, es re barato eso. A ver, medio kilo de fiambre por 2.100 pesos. Papa 800, cebolla 500. ¿La pizza lista ya? Sí, sí, la hice. ¿Solo para meter al horno? Para meter al horno. 2.500 pesos, ya está, la metés al horno, tenés, no sé, la cena resuelta para toda una familia. Aparte esa es casera. Ah, mirá, ¿qué los hace? Un muchacho que viene, nos oferta acá, nos trae y bueno, nosotros ponemos... 1.050 el azúcar, 1.050, hamburguesas 600, hamburguesas ¿cuántas? Las dos. Las dos hamburguesas 650. Es barato, es muy barato, Jorge. Bueno, felicitaciones, gracias por ser así de bueno con los vecinos también, hay que valorar eso, ¿no? Que siempre busques ayudar. Sí, sí, no, más vale, lo que pasa es que si no nos ayudamos entre los vecinos, nadie nos va a ayudar. Se sale entre todos, claro, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho, tengas buen día. Bueno, gracias igualmente, que sigas bien. Bueno, conociendo comerciantes de los barrios de Gualeguaychú, ya se puede llamar este micro, pero bueno, está bueno, es una manera también de tener una radiografía, una fotografía de otros sectores de la ciudad, ¿no? Sí. Y de cómo funciona también la logística comercial en estos puntos, ¿no? Donde se conocen, donde saben muchas cosas de la vida, donde se cruzan a conversar, a charlar, a compartir un mate, ¿no? Y el vecino pasa a ser también como parte de la gran familia del barrio, eso no se ha perdido, sobre todo en los barrios, ¿no? De las ciudades. Así que, bueno, felices de conocer a Jorge en esta mañana de 6 de marzo. Está bien, me encanta el micro, conocer los precios y demás. No puedo dejar de pasar que cada vez que salís al aire hay un caballo o hay un perro. Había dos a través de la vida. Falta que tengas un par de vacas atrás. Sí, sí. No, es increíble cómo andan caballos en Gualeguaychú. El otro día te filmaban los chicos. Pero, ¿viste? Es cuestión de... Es increíble, ¿eh? Lo único que falta es ir a la Plaza San Martín y que también cruce un caballo. Pero bueno, también, chicas, estamos al lado del barrio Hipódromo. Ah, tiene sentido en este barrio. Atrás del negocio de Jorge, yo recién me asomé. Claro. Claro. Y hay un jinete que está haciendo las prácticas, ¿no? Ah, ahí va. Y yo, ok, perdón, claro, jinetes de la jineteada. Bueno, pero se entiende. Bueno, yo, tengo. Estaba ahí haciendo las... Celso Merretas, chicas. Y bueno, no es lo mismo jinete que yo. Me dice para atrás de la cámara. Se entendió, Celso. La gente me entendió igual. Era un señor arriba de un caballo. Bueno, estamos en la zona, sí, del hipódromo. Estos caballos no son del hipódromo, pero son de acá del barrio. Bueno. Pero sí, siempre, sí, es verdad. El caballo siempre de fondo. Está bien. Parte del paisaje natural que nos llega desde Gualeguaychú. En cualquier momento salgo arriba montando uno. Eso. Ay, me encanta. Sí. No me digas cosas que después te vamos a pedir. Sí, 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 sí. Dale. ¿Vos sabés que lo decís? Lo decís. Y nosotros ya lo tomamos. Pero encantada, encantada de la vida. Bueno, bueno. Anda preparándose ese móvil que va a ser furor. Gracias, Sabina. Sí, por supuesto. Nos vemos. Cumplo. Buena mañana, hermoso móvil. Adiós. Gracias, Abby. Gracias, Eliso también. Chau, chau. Chau, hasta luego, chicas. Bueno, nos vamos al Instagram.